Y esto es otro éxito dedicado para todos los corazones enamorados Señor Borito, tú lo has dicho tu heredita Gilder Por eso presentamos al cautivador juvenil Él es Henry, Henry Cauntivo Y la agrupación musical Super Tentación Jueguerí Con el requinto de Jaime XT ¿Qué cosa querías tú? ¿Qué cosa buscabas tú? Todo mi amor yo te di Y tú me pagaste mal ¿Qué cosa querías tú? ¿Qué cosa buscabas tú? Todo mi amor yo te di Y tú me pagaste mal Ya te saqué de mi vida También de mi corazón Es que no quiero saber Nada, nada de ti Ya te saqué de mi vida También de mi corazón Es que no quiero saber Nada, nada de ti ¡Henry Cauntivo! Júzgame como tú quieras La opinión es tuya Pero la verdad es mío ¿Qué pensabas? ¿Quién te robaba? ¡Sí, sí! Escucha, Purimena Escucha, Purimena Así como tú Hay varias Hay un montón Pocas Que quieres de corazón ¡Y ahora no sé! ¿Qué cosa querías tú? ¿Qué cosa buscabas tú? ¡Todo mi amor yo te di Y tú me pagaste mal Oye, Hanro, ¿cómo dices? ¿Qué cosa querías tú? ¿Qué cosa buscabas tú? ¡Todo mi amor yo te di Y tú me pagaste mal! ¡Y ahora las chicas como las calles de su carito! Ya te saqué de mi vida ¡Claro! También de mi corazón Es que no quiero saber Nada, nada de ti ¡Sí, sí! Ya te saqué de mi vida También de mi corazón ¡Ahora ahí sí! Es que no quiero saber ¡Claro! Nada, nada de ti ¡Claro! ¡Claro! Vete, vete mentirosa Ya te saqué de mi vida Porque yo ya he encontrado El amor que no me deseas ¡Eso sí! Vete, vete mentirosa Vete, vete mentirosa Ya te saqué de mi vida Porque yo ya he encontrado El amor que no me deseas ¡Ahora sí! ¡Gracias! ¡A nuestros grandes amigos! ¡De Berber está ¡Roy Fuecho! ¡Allá en Guaraz! ¡Rena García! ¡Salud papá! ¡Salud! ¡Como bailas ¡Como bailas ¡Como osas! ¡Arriba las guesas! ¡Y ese pasito! ¡Así! 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 Oye Henry Unita, unita, unita más, ahí viene, ahí viene Un pasito pilín, otro pasito pilín Un pasito pilín, otro pasito pilín Ahora sí, pilín Zapatea, 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 zapatea Amor, amor, te ve el invitar Es el concierto virtual El cautivo juvenil Sí, sí Vamos Henry Haciendo historia en cada escenario Eso Henry, cautivo